Imágenes de soñadores que ayudaban a reconstruir el país, personas que dejaron un ejemplo de solidaridad. Cuando se va a cumplir un año del accidente del Casa 212 de la FACH, se preparan diversas ceremonias. Hemos estado conversando con las familias y tenemos bastante avanzado un programa, que en la práctica implica que las familias que lo deseen puedan concurrir a la isla de Juan Fernández para efectuar esta conmemoración cuando se cumpla un año del accidente. Un viaje en un barco que se arpará el viernes 30 de agosto desde Valparaíso. 150 familiares tendrán la posibilidad de viajar a la isla de Robinson Crusoe y asistir a la ceremonia ecuménica que se realizará en el pueblo de San Juan Bautista, el sábado 1 de septiembre. Al día siguiente habrá un acto en el mar. Hasta el momento, dos familias han informado que no viajarán. Nosotros no vamos a participar como familia en el acto que está planificando el ministro Alamán. La razón es porque nosotros no consideramos que esto sea una ocasión para celebrar nada ni para conmemorar nada siquiera. Con respecto a los homenajes, sí, yo estoy de acuerdo. Yo tengo un tema pendiente con un viaje a Juan Fernández. No nos gustaría que se usara como una plataforma política o con algún otro fin que no sea conmemorar la tragedia. Representantes del desafío Levantemos Chile expresaron que también viajarán al archipiélago Juan Fernández. En forma paralela, en homenaje a las víctimas, se presentará el libro que muestra el trabajo de reconstrucción realizado desde marzo del 2010 hasta el mismo mes de este año. El día domingo vamos a estar en el punto Loreto apoyando a la familia en el mismo lugar que se mantiene más lindo que hay en el mundo, yo creo, ese lugar. Y el domingo en la tarde tenemos una misa a las 7 de la tarde en desafío Levantemos Chile. Algunos conmemoran la fecha en ceremonias públicas y otros en forma íntima. En lo que sí todos están de acuerdo es que el tiempo ha pasado demasiado rápido y el dolor aún está presente. Tomás Cancino, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!